Paniculitis Muy bien, vamos a ver paniculitis. Orientación perenal. Se debe conocer lo típico del eritema nodoso y de la vasculitis nodular. Frecuentemente el diagnóstico diferencial será histológico. Será útil la regla neumotécnica de la tabla que veremos a continuación. Paniculitis. En la inflamación del tejido celular subcutáneo, su lesión elemental va a ser el nódulo, eritematoso o violáceo, aparece preferentemente en extremidades inferiores y que se clasifica de acuerdo a sus características anopatológicas, septo o lúdulo. Recuerda, eritema nodoso más adenopatía ciliares bilaterales más fiebre, eso es igual a sarcohidrosis y eso se le llama síndrome de Locke-Vento. Eritema nodoso. Se manifiesta en mujeres jóvenes episodios recurrentes de nódulos eritematosos dolorosos en zonas pretibiales. Curan sin dejar cicatriz. Puede ser idiopático. Lo más frecuente. O aparece como respuesta a infecciones bacterianas más frecuente el estetococo, pero también puede ser por tuberculosis. Fármacos como anticonceptivos orales, enfermedades sistémicas como sarcoidosis y neoplasia. Histología septal sin vasculitis. Aquí podemos ver en la parte anterior de ambas piernas, eritemas nodoso y su lesión elemental, nódulo, eritematoso o violáceo. Vasculitis nodular, nódulos en piernas, suele afectar la pantorrilla, o sea la parte posterior. Lesiones más crónicas con tendencia a ulcerarse y dejar cicatriz. Etiología desconocida. ¿Cuándo se debe a una reacción de hipersensibilidad a ecobacterium tuberculosis? Es decir, el nombre clásico de eritema indurado de vacina. Histología globulillar con vasculitis. Tratamiento. Los dos se tratan con la triple terapia específica, que es reposo en cama, vendaje compresivo, eliminación del agente etiológico, si es estetococo, si se puede identificar. Y AINES, se puede usar aspirina o indometacina, son los analgésicos más recomendados, o el yoduro potásico. Recuerda, el yoduro potásico sirve para tratar la paniculitis, el síndrome de Suit y la esperatricosis cutánea. Aquí podemos ver, ¿verdad?, un vasculitis nodular, que puede afectar la parte posterior. Y vamos a ver las no vasculitis, las que nos interesan aquí, el tema nodoso, afecta al septo. No, de no vasculitis, do, de doloroso, y so, de septal. Esta es la anemotecnia que deben de aprender. Y lo demás, pues sí, vale la pena que lo vean. Y el lobulillo, si es vasculitis y eritema endulado de vacina. B, de vasculitis, A, de adiposito, y E, IN, indoloro, y que es una vasculitis nodular. Pregúntame, en el eritema nodoso, la anatomía patológica se caracteriza por A, acantosis, B, acantolisis, C, paniculitis septal, y D, paniculitis lobulillar. La respuesta es paniculitis septal, que habíamos dicho que afecta al septal, a la parte septal. Enferma de 52 años de edad, a la que, desde hace años, le aparecen en ambas piernas lesiones nodulares que evolucionan con épocas de mejoría y empeoramiento que dejan y que a veces se ulceran. En el estudio anatomopatológico se demuestra la evidencia de paniculitis lobulillar. Diagnóstico, A, panarteritis nodosa, B, eritema endulado de vacina, C, eritema nodoso, y D, poliangelitis microscópica. La respuesta va a ser las perlas, ambas piernas, emisiones nodulares que evolucionan de pocas y dejan úlceras. Y ahora que afecta el lobulillo, pues va a ser eritema endulado de vacina. Espero les haya gustado el tema, revisen el CTO de NAM de dermatología. Espero les haya gustado. Comenten, compártanlo, y muchas gracias. Espero que les vaya muy bien en el examen. Saludos.